Y siento ya, si casi muevo la pena, a lo tanto que viste a un pie dentro Y siento, mi vida a lo largo de las piernas, a lo tanto que perdiera en el cielo Y siento ya, mi vida a lo largo de las piernas, a lo tanto que perdiera en el cielo Y siento ya, mi vida a lo largo de las piernas, a lo tanto que perdiera en el cielo Y siento, mi vida a lo largo de las piernas, a lo tanto que perdiera en el cielo Y en your love Y en your love